Música Bueno, estamos acá en la Custom Shadows, en la tercera parte Había terminado, sí, había entrado acá que no había nada Y ahora tengo que seguir por acá Se me había bugeado el farol, o sea, yo me estaba guardando aceite No, no lo puedo usar más, no sé qué onda Espero que sea parte de la historia esto, que no me haya pasado a mí ¡Ay! ¡Ay, la concha de la madre! ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? Bueno, encima no lo puedo abrir Entonces tiene que haber algo en alguna de estas puertas Acá no hay nada No puede ser que en las dos puertas no haya nada No hay 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 nada ¡Ah, acá! Una llave, mierda. De acá vino el grito ese. Siempre las abro para el otro lado, las puertas. Oh, ya empieza la sangre, la puta madre, y el farol de mierda este. No lo tengo más. ¿Qué es esto? A ver, al menos me llevo un huesito ahí. Uy, empieza a asome en el culo, así. ¿Por qué respiras así? La puta me te parió. Hay pisadas acá. Vamos a darle un huesito. ¿Por qué hay pisadas en un armario? Ya, ya diré, esto, quiero. Ay, quería que aparezca algo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el armario? ¿Dónde está? No, no, no. ¿Dónde está el armario? Uy, qué feo lugar. Yo corro a la mierda. Comida. Hay 40.000 platos, 40.000 cuchillos y no hay nada para comer. Ah, qué mierda. Por sorete nomás. Ah, denme el farol. Voy. Hay que ir para allá, supongo. Yo voy corriendo, para que arme acá es lo mismo. Ah, acá hay algo. Ay. Qué lugar de mierda, loco. Puro pasillo. Qué lugar de mierda, ¿no? Uff. Igual la pasé mucho peor en la primer parte. No hay duda. ¿Dónde aparecía ahora? Se cerró la puerta por donde ahí. Parece un poco más normal esto. Pero ¿tera? ¿Había que romperla . No, no, agua. Pues el tiraje seguro. Ah. Pero hay algo que había aquí dentro. Ah, bueno. Seguro que la puerta esta estaba trabada y me mandaba aca y siguen con los platos de comercita esto No me aparezca nada, ya me calmo un poco Vamos a mirar la velita El árabe Dos faroles tengo ahora, esto esta re bubiado ¿Y esto? ¿Qué onda? Uy, me perdí, ¿qué es esto? Me dan aceite encima, me estan boludeando Bueno, una llave, bien El barril esta re loco Una llave, como que no Concha de tu madre, como que no Ah, acá Si Ojalá Bien Ah, no se ve nada encima Uy ¿Qué pasó? ¿Qué me esta pasando? Que se yo Levantate Levantate Dale Este lugar de mierda Uy 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 No Que final de mierda Jugué todo esto Jugué todo esto para que lo terminen matando El punto este Y bueno, acá están los créditos No lo voy a dejar todo porque se va a ser larguísimo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima custom, que se yo Ahora en cualquier momento me pongo a firmar otra